Hola, vamos a repasar un poco las distintas opciones de visualización de la plantilla que se usará en el pack Empresa Corporate 2. Aunque esta plantilla dispone de múltiples posiciones de módulos, vamos a ver solo las más comunes y las que estamos utilizando actualmente en la presentación del pack. Aquí en la cabecera tendríamos un módulo de login, otro módulo para registrarse a la web y un módulo para dar acceso a redes sociales. También tendríamos el módulo de búsqueda. En el caso de que no queramos tener un área privada, es decir, no necesitemos que los usuarios se registren en la web, es posible que nos interese desactivar estas dos opciones. Para ello, dentro de la administración de Yonla, nos iríamos a extensiones, gestor de módulos. Aquí tendríamos que buscar los módulos que se encuentran en la posición Login y Register. Y los tendríamos que desactivar. Este correspondería al acceso de usuarios y este al registro de usuarios. Seleccionamos los dos módulos y los desactivamos. No recomendamos borrarlos por si más adelante podemos necesitarlos para algún área privada. Si cargamos de nuevo la web, ya aparecerían los módulos de Login y Registrarse. Otra cosa que tenemos aquí es el módulo de redes sociales, Twitter y Facebook y también el enlace para suscribirse al RSS de Noticias. Este enlace de RSS de Noticias ya lo tenemos configurado para que carguen los artículos que tengamos dentro de la categoría Noticias. Pero, en el caso de que queramos utilizar tanto el tema de Twitter como Facebook, debemos poner nuestros propios enlaces. Para ello, en la administración de Yonla, nos vamos a la posición Social, el módulo con nombre Redes Sociales y entramos en él. Este es un módulo de tipo HTML, aquí vemos las tres imágenes y lo único que tendríamos que hacer sería modificar los enlaces de las imágenes. Por ejemplo, para Facebook, pulsamos en la imagen, aquí pulsamos en el botón Insertar y Editar Enlace, actualmente se ha puesto este enlace, la almohadilla. Y lo que haríamos sería poner nuestro propio enlace. Por ejemplo, ponemos esto, le damos a actualizar y para Twitter seleccionamos el enlace y de nuevo le ponemos el enlace correspondiente. Y aquí le daremos a guardar. Si recargamos la página, ahora sí que tendríamos que pulsando, por ejemplo, en Twitter nos iría contra la página que hayamos puesto. En el caso de que no queramos tener algún enlace a redes sociales, simplemente tendríamos que borrar la imagen en el editor del módulo. Si no queremos tener ninguno de los tres iconos, desactivaríamos el módulo, que para ello solo tendríamos que pulsar aquí. Vamos a dejarlo activado por ahora. El módulo de búsqueda, en principio, es recomendable dejarlo para que los usuarios puedan realizar búsquedas dentro de nuestra web. Y ahora vamos a esta parte inferior. Por una parte tenemos este módulo que muestra una rotación de imágenes con su correspondiente texto, que hemos visto en otro tutorial. Y aquí abajo tenemos un módulo que nos carga noticias. Nos carga una serie de noticias que van rotando. Si no queremos tener este módulo de noticias, simplemente para desactivarlo tendríamos que buscarlo. Sería este módulo con nombre de noticias en la posición Header Highlight. Y tendríamos que pulsar aquí para deshabilitar el módulo. Si ya lo cargamos, ese módulo ya no aparecería. Lo mismo con esta galería de imágenes que se van rotando. Si no lo queremos mostrar, en la posición Header tendríamos el módulo con nombre Gavik Imageshow. Y si lo deshabilitamos, dejaría de mostrarse. Así podemos ir eligiendo la personalización que queramos para la página de inicio de la web o páginas interiores. Porque podemos hacer, por ejemplo, que este módulo, en lugar de mostrarse solo en la página de inicio, se muestre en otras páginas. Vamos a activar de nuevo este módulo. Y el de noticias. Ahora tenemos de nuevo los dos. Si, por ejemplo, aquí en el apartado sobre nosotros, quisiéramos mostrar esta galería de imágenes que van rotando, entraríamos en el módulo. Y aquí, pulsando la tecla Control, podríamos seleccionar los apartados donde queremos cargar el módulo. En este caso, si, por ejemplo, dejamos inicio sobre nosotros, y le damos a guardar. Si ahora cargamos otra vez esta página, tendríamos este módulo, que antes se mostraba solo en la página de inicio, también en la página sobre nosotros. Ahora vamos a ver estos tres módulos de aquí abajo. Corresponden a las posiciones Top 1, Top 2 y Top 3. Aquí, estos módulos tal como están ahora, son módulos de tipo HTML, es decir, que cargamos en él lo que queramos, puede ser texto, texto con imágenes, en estos casos es una imagen seguida de un texto. En el caso de que queramos tener algo similar y queramos cambiar la imagen, la imagen es recomendable que tenga unas dimensiones de 268 píxeles, como las que tienen las que aquí vemos en la muestra, de forma que ocupen todo el ancho del módulo. El módulo deja un ligero margen en la parte izquierda y derecha. Existe una acción que sería sustituir, por ejemplo, uno de los módulos por el módulo de últimas noticias. Para ello, por ejemplo, vamos a sustituir este módulo, que se encuentra en la posición Top 3, el que pone Asesoramiento, por un módulo de últimas noticias. Para ello, desactivamos el módulo, que sería este de aquí, y activamos el módulo de últimas noticias, que ya tenemos colocado en la posición Top 3. Si la recabramos en la página, aquí se nos escalarían las últimas noticias. Es posible que, además de mostrar estos tres módulos, queramos añadir un texto de introducción o una lista de artículos de página de inicio. Para ello, tenemos que irnos a Extensiones, Gestos de plantillas, entramos en la plantilla GK Corporate 2, y aquí en los parámetros, en el parámetro Show Mindbody On Front Page, lo ponemos en On. Si le damos a Guardar, cargamos de nuevo la página de inicio, y aquí sé que nos cargaría un artículo de página de inicio de Yonla. Si nos vamos aquí en Contenido, Gestos de artículos, aquí podemos marcar los artículos que son de página de inicio, actualmente solo tenemos uno, que es este que estamos viendo, y el hecho de que nos muestre el título de Bienvenidos, se debe a que aquí en Parámetros Avanzados muestra el título, hemos puesto No. Si lo dejáramos en Usar el valor global o en Sí, se muestra el título. Ahora vemos el título. Vamos a dejarlo como estaba en No, y guardamos. Por lo tanto, por ejemplo, una posibilidad alternativa de página de inicio, sería que en lugar de tener estos tres módulos, tuviéramos la galería de imágenes, este módulo de noticias, y solo la parte de abajo. Para ello nos vamos al Gestor de módulos, y desactivaríamos los módulos que se encuentran en la posición Top 1, Top 2 y Top 3. Deshabilitamos. Recargamos. Y ahora tenemos una página de inicio con un aspecto distinto. Algunas páginas interiores están cargando en la parte izquierda un módulo. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo, y en la parte izquierda está cargando este módulo con nombre Servicios, que enlaza con una serie de artículos de Yorla. Si queremos colocar cualquier módulo en un artículo en esta posición, sería la posición LEF 1. Esta de aquí. Y en este caso, lo que estamos cargando es el menú Servicios. Es un menú que hemos creado, y en el que hay una serie de artículos de Yorla que enlazan, que son los que aquí están cargando. En principio, el resto de módulos, como el menú inferior, o el buscador, recomendamos no cambiarlos. Gracias. 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 Gracias.